Bueno, contame cuál es la imagen de los gobernadores. Bueno, quien mejor quedó posicionado en este mes de junio fue Rodolfo Suárez de Mendoza, con el 70,5% de imagen positiva entre los mendocinos, lo sigue Gustavo Valdés de Corrientes con el 70,2%, y Oscar Herrera Huat de Misiones con el 68,9%. Quien peor mide es Mariano Arcioni de Chubut con el 40,9%, Axel Kicillof de la Provincia de Buenos Aires con el 41,5%, y Alicia Kirchner de Santa Cruz con el 42,2%. ¿Qué quiere decir esto? Mendoza que gobierna junto por el intercambio y, bueno, los otros que no son peronistas. Bueno, claramente, a ver, los mendocinos tienen una posición bastante tomada. Yo no sé si los define tarmacristas, pero sí son antikisneristas. Lo vemos también cuando pedimos al presidente, a la vicepresidenta, al propio Axel Kicillof en cada provincia del país, y los números de Mendoza indican eso, ¿no? Que son los distritos donde pedo les va. Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y, por ejemplo, en el caso del gobernador Bordet, en Entre Ríos tiene una aprobación del 65,2%, una desaprobación del 31,2%, tuviendo dos puntos comparados al mes pasado. ¿Ah, sí? A ver, mira, qué interesante. Sí, sí, sí. Y si uno desglosa la imagen, podemos ver de que, por ejemplo, encontrando la placa, ya la tengo a mano. Si uno ve la imagen, por ejemplo, la que tiene muy buena, el 12,5%, buena el 32%, regular buena el 20,7%, y de la negativa, regular mala, 13,4%, mala 8,3% y muy mala 9,5%. No sabe el 3,6%. Ya hay una definición, porque obviamente de los encuestados es muy bajo el porcentaje que no sabe y no contesta. Sí, 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 sí. Pero aparte, recordemos que esta encuesta es hecha en Entre Ríos, días 12 a 14 de junio, la muestra de 804 casos en toda la provincia de Entre Ríos. Está bien. Con respecto al intendente Valls, que, bueno, para tener el dato, él no está tan bien posicionado como Bordet, como Bordet en el ranking, está en el puesto 11, con el 55,3% de imagen positiva entre los vecinos de Paraná. Ajá. Y 42,5%. ¿Qué Bordet tiene mejor imagen en Paraná que Val? Bordet en Paraná tiene mejor imagen que Val. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Eh? ¿No preguntás por qué? No, no pregunto el por qué. No, no, hacemos una pregunta muy simple, ¿no? En términos generales, ¿qué imagen tiene de...? Ajá. Porque, imagínense, hacemos 17.000 casos... ¿Es una pregunta directa? ¿Qué hacen? Es una pregunta directa. En términos generales, ¿qué imagen tiene de...? Ajá. Después, tabulamos 27.000 casos en todo el país con respecto a los cortes de la ciudad y los cortes de las provincias. Ajá. Está bien. ¿Qué marquen de error le va a adjudicar a ese encuestador? Ah, aproximadamente el 3%. 2,7, 2,8, 3%. Está bien. Si hoy se dieron las elecciones en la provincia de Entre Ríos, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo? Si hoy se dieron las elecciones en la provincia de Entre Ríos, ¿cuál es el resultado? Ajá, no tenemos esa encuesta. Esa lección no la tenemos. No, 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 no es eso como para... No, está bien, pero la imagen se va, se traspola... Ah, sí, es un punto de partida. Claro. No es textivamente trasladable 65% de imagen y 65% en votos, pero sí es un punto de partida. Con 65% de imagen positiva estamos hablando de un piso electoral de 40 puntos. Con un 40% de imagen positiva, bajas a un... ¿Cuántos días sé que vengo hablando del 40 yo? ¿Sí? Que es lo que se necesita sacar el frente de todos, creer en Entre Ríos, para tener siete bancas más y tener mayoría en diputados, que es el gran miedo que tiene junto por el intercambio. ¿Intercambio? Ah, yo les digo así, viste. Ah, sí, es bueno el título, ¿verdad? Sí, junto por el intercambio, le digo así. Le iban a cambiar el nombre, viste, pero ayer decidieron quedarse como está, y hay una mezcolanza que nadie... Ideológicamente es incomprensible, y todo es así.